Saludos cordiales compañeros y compañeras. Vamos a continuar con el desarrollo del portafolio. Nos habíamos quedado en el video anterior hasta la sección 2. Hoy vamos a desarrollar la sección 3. En esta sección manifiesta en el punto 3.1 dice que enliste como máximo siete acciones consecutivas que deben realizarse para coordinar la exposición de proyectos con otros docentes en la institución educativa. Por lo que se ha considerado los siguientes puntos. Primero, hay que conformar la Comisión de Alimentos Saludables según el acuerdo ministerial Minedu. 2016-77A. Luego, se va a hacer la elaboración del cronograma de actividades por parte de la Comisión que ya fue nombrada. Luego, la Comisión tendrá que elaborar una rúbrica para la evaluación de proyectos que se están desarrollando en base al instructivo de proyectos escolares. Entonces, consideren o tomen en cuenta que, como está relacionado directamente con proyectos escolares, nos trasladamos al instructivo y, si es posible, podemos tomar esta misma rúbrica para hacer las respectivas calificaciones. Y aquellos proyectos que no alcancen el puntaje requerido sugerirles para que hagan las respectivas mejoras. Luego, tenemos el siguiente punto, que es el apoyo y seguimiento a los diferentes proyectos que se están realizando. Luego, el siguiente punto es la selección de los proyectos, de los proyectos. El siguiente punto es la exposición de los proyectos en la feria. Y finalmente, se le ha puesto la evaluación de los proyectos y las propuestas de planes de mejora. Entonces, ¿cuáles son las acciones más importantes en cada uno de estos puntos? Como primero, tenemos que, según este acuerdo ministerial que se manifestó, lo que se pretende es no solamente integrar al cuerpo docente en esta comisión, sino también vamos a trabajar con el Comité Central de Padres de Familia, con un delegado distrital y, obviamente, con el Consejo Estudiantil. Al segundo punto, lo que estamos haciendo es estableciendo tiempos para lograr la meta planificada. Es decir, que la comisión tendrá que elaborar un cronograma con la finalidad de que la feria de la alimentación saludable salga de la manera más adecuada. El siguiente punto que tiene que hacer la comisión es disponer de la rúbrica que va a direccionar la evaluación correcta de los proyectos elaborados en las diferentes asignaturas. El siguiente punto es el seguimiento y control de los proyectos más relevantes y significativos para los estudiantes. También se debe seleccionar los proyectos a ser presentados en la feria, de acuerdo al puntaje obtenido en la rúbrica que se va a aplicar. La presentación que se tiene que realizar en la feria de alimentos saludables como eje interdisciplinario, donde se tiene que tener como participantes a los estudiantes, docentes, padres de familia y también, como se manifestó en el punto uno, un delegado distrital. Luego, de finalizado la feria, la comisión deberá elaborar un informe en donde se tome decisiones y se plantee planes de mejora para evidenciar cuáles son los logros alcanzados en este proyecto interdisciplinario. Luego, tenemos en el punto 3.2 en donde dice que piense una situación en la cual otro docente no está de acuerdo con las acciones que realizar. Para este caso, se apuesto que un docente del área de ciencias naturales no está de acuerdo que se realice esta actividad por cuanto tiene otra planificación. De la misma manera, las comisiones de proyectos escolares y el programa de participación estudiantil manifiestan que implica gastos para los padres de familias y al mismo tiempo dicen que según la propuesta del currículo 2016, en asignatura de TICS o de informática no está previsto realizar ferias. Para poder solucionar este pequeño inconveniente es necesario provocar una reunión con todos los docentes implicados y al mismo tiempo no solamente expongan su problema, sino que también deben proponer una solución alternativa y motivada que les permita o que manifestar a que cancelar este evento, ya que este evento no es solamente disposición de la comisión, sino que toda la institución tiene este compromiso y además de ello se está incluyendo a los padres de familia. Y por otro lado, se está cumpliendo lo que dice el Código de Convivencia Escolar en cuanto a compromiso con todos los actores de la institución educativa. En el punto 3.3 tenemos que para la preparación de las presentaciones de los proyectos escolares se debe elegir un docente quien va a ser el representante para inducir el tema y los trabajos de los estudiantes. Entonces, para ello se ha invitado a un padre de familia para que intervenga en esta elección. Quedó que se manifiesta aquí que según el Acuerdo Ministerial de Mineduc 2016-77-A, específicamente en el artículo 3 sobre corresponsabilidades literal B, dice fomentar la vinculación de la familia y la integración entre todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Eso qué quiere decir qué? Este acuerdo ministerial permite que nosotros integremos a los padres de familia y que al mismo tiempo ellos nos puedan sugerir qué docente puede ser el más idóneo para que nos represente al curso, para que haga la inducción, para que haga el monitoreo, para que haga tal vez algunas sugerencias. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se prevé? Organizar una exposición de todos los proyectos que se están desarrollando con todos los docentes. Y aquí específicamente se está hablando de la asignatura de informática, donde se manifestará que se va a elaborar un blog con recetas de alimentos saludables, con productos de la localidad y de bajo costo. Esta actividad permitirá a los padres de familia determinar y nominar a qué profesor o profesora será la responsable de hacer lo solicitado en este punto. Finalmente, tenemos la 3.4, donde dice la relación de la práctica docente con teorías educativas es responsabilidad de los maestros. Entonces, aquí nos dan opciones. Primero, dice totalmente en desacuerdo. Segundo, en desacuerdo. Tercero, indiferente. Siguiente, de acuerdo. Y el último, totalmente de acuerdo. Para esto, nosotros tenemos que analizar que el docente siempre está acorde con las nuevas propuestas educativas. Tiene que llevar a cabo y cumplir con lo que está manifestado en la propuesta del nuevo currículo. Por lo que la relación entre lo que es la teoría y la práctica hoy la debe llevar directamente de la mano el docente para que el estudiante pueda adquirir competencias, no solamente dentro del aula, sino también fuera de él. Hasta aquí, terminamos con lo que es la sección 3 del portafolio docente.